Estamos precisamente con la senadora Nani Arrúa que está acompañando también junto a otras autoridades de diversos partidos esta manifestación de personas esta mañana en la zona céntrica. Senadora, ustedes están apoyando la postura de los concejales opositores en este caso para no aceptar la renuncia de Sandra Maglava. Claro Teresa, esa es la postura que la ciudadanía elige y nosotros estamos del lado de la ciudadanía. Esta es una lucha ciudadana, es lo que hay que entender y es lo que los concejales en este momento tienen que comprender. Esto no hubiera sido posible sin la movilización ciudadana. Entonces esta lucha es de los ciudadanos esteños. Nosotros no podemos apropiarnos de esto y lo que se busca acá es la destitución de la intendente Sandra Maglava y que luego se hagan elecciones democráticas para elegir a la persona que va a terminar el mandato. Yo sé que es poco tiempo para una nueva elección y un montón de cosas que se puedan decir. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la renuncia de Sandra y la destitución de Sandra? Es que ella va a volver a poder ocupar cualquier otro cargo público si no existe destitución. Y por otra parte, al hacer renuncia, eligen de entre los miembros de la Junta al sucesor y obviamente ellos tienen cinco votos. Van a dividir los otros votos y van a colocarle a la persona que quieran como sucesor y va a continuar la administración ZEI. Tenemos que entender que la única manera de corregir las cosas es defendiendo las instituciones. La ciudadanía está del lado de la Junta, de los concejales opositores que realmente están escuchándole a la gente. Nosotros estamos por supuesto del lado de la gente también trabajando con ellos y es lo que queremos hacerle entender a Celso Miranda, a Javier Bernal, que en este momento abandonaron esta lucha. Nosotros somos fuertes cuando estamos juntos. Y si nos dividen, que es lo que una vez más están consiguiendo los sacarías, al dividirnos nos volvemos débiles. ¿Es una postura del partido o una postura personal? Es una postura del partido, es una postura del partido, es también una postura personal. De hecho, en este caso mi partido normalmente, digamos, se deja guiar por lo que la gente de Ciudad del Este resuelve y acá todo el equipo conductor está asumiendo esta misma postura. Los chicos de la conducción y los chicos del equipo joven de Patria Querida estuvieron desde hace meses en las calles trabajando, apoyando esta lucha. Nosotros también con ellos. Entonces sería muy injusto abandonarlos ahora. Esta es la... Sí. Ahora la gente se va... ¿Qué información tiene Senadora? ¿Van a seguir con la manifestación aquí? Nosotros vamos a seguir acá porque en realidad la postura de la gente es estar de vigilia en la Junta para evitar el tratamiento de esa renuncia. De hecho, el presidente de la Junta dijo que él no va a incluirlo en el orden del día porque es un atropello. Es un atropello con una mayoría que se consiguió de una manera así forzada, quién sabe con qué promesas, y se está traicionando la voluntad ciudadana. Faltan solamente dos días para que termine el periodo que la Cámara, o que en este caso el Ejecutivo, le otorgó a la interventora para que ella presente su informe. Una vez que la interventora presente su informe, el presidente de la Junta es quien asume la intendencia y mientras duran los 90 días de la intervención, durante ese tiempo la Cámara de Diputados tiene que volver a reunirse y tratar de volver a votar por la destitución o no de la Intendente. Y en caso que exista destitución, la justicia electoral llama a elecciones en un plazo de 90 días, vamos a tener un nuevo Intendente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!